¿Qué es la ceremonia de las linternas flotantes? Es encender una vela dentro de un farolito de color y lanzarla al río. Ese ritual, esa ceremonia, es en memoria de las almas de los muertos, pero es también un canto por la vida. Voy a empezar con algunos de esos fragmentos. Dormir con los ojos abiertos, bien abiertos. Dormir alerta, dormir de pie, con la frente apoyada en el vano del día. Residir la noche toda en la pura presencia de la letra. Aleph, Beth, Yod, el rasgo, el trazo, cifra. Residir la noche entera en la vigilia. Residir la noche toda insomne. Residir la vida toda en duerme vela. Porque sentir es más que ver y más aún es fundirse. Residir la noche en el velo de la noche. Residir la noche toda en el alba. Residir la noche toda en el alba pura y plena. Residir la noche en el umbral de la noche. Residir la noche toda del otro lado del sueño. Residir la noche en el mar profundo. En la vigilia del mar. Residir la noche toda en lo profundo. Y ver la noche toda reflejada en la noche. Y el fluir de los peces cortando a pique el cielo. El canto de los peces cortando el cielo. Y las lustrosas yemas de las algas. Cimbreando, punteando la noche oscura del agua. Los mascarones fantasmas de los buques del sueño. Los mascarones en el aire azul flotando. Maridándose con las almas. Tejer la noche con el alba. El alba con el día. El día con el estridor del despertar. Las trompetas del día. Los metales vibrantes de la orquesta del día. Porque hay verdad y hay ecos. Hay verdad y hay sombras. Hay verdad y hay la flagrante arquitectura que la cubre. Y la oculta y la rodea. Y la mina y la acerca y distorsiona. Hay verdad y hay espejos. Hay verdad y hay espejos que la acercan. Hay verdad y hay espejos que traen del sueño la rama que lo prueba. Y hay verdad y hay espejos que desdicen. Hasta los rosados dedos de la aurora. Pero el ángel vela. Vela. Alerta está sobre un costado del hombre. Ángel lechuza. Sutil está. Ver sin ser visto. Trabaja. Los ángeles trabajan. A veces una bala perdida los hiere. Primero a ellos. Luego se abre camino y mata. Ángel dormido. Desvaneciente. Ala herida. Gotas de sangre alma. Vigila. Vela. Alerta. Sutil está. Sin ser visto. Sobrevolando el hilo de la vida. Sutil el hilo. El ala. Transparencias. Nervaduras de aliento. Vida. Sombra blanca. Sobre tierra blanca. Contra blanco mar. De agua transparente. Crece el jazmín y se abre. En su blanco bienoliente. Vida sutil. El ángel se corona. De blanco bienoliente. Y se abre. Jazmín galado a un costado del hombre. Vida sutil. Susurro. De aguas transparentes. Música es aquello que bendice. Silencio bendecido y coronado. De gotas bienolientes. Cristal del mundo. Cristal alef que encierra. Libre. Todo lo que debía haber sido. Todo lo que en algún lugar se es. Lugar otro. De venir de lo exacto destinado. La vida es el sueño de un ángel. Herido en su costado. En su ala. Perfecta y transparente. Muchas gracias. Gracias.